Compartiendo con Tecla Power para todos ustedes Claro que sí Beatriz, Beatriz es el que quiere esta tecla Bueno, somos todos aquí en Canceli y en Cancelita que nos va a ir disfrutando Y a todos ustedes, también argentinos, somos especiales a tu tecla Con la tecla Power Y ahorita está la sincita Con ella que está bailando solita, miren La gente que no quiere bailar Por eso tienen que aplaudir La Silviota Claro que sí están bailando en la sincita, papá Pero están disfrutando De este gran espectáculo Esta música rica y sabrosa Con sabor al café Y esto dice Y si ya sacó Pi Y lo de Warga ¿Cómo se Frye? Matupra Tomá 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 Maruga, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruga, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Más retirando la mujer No nací para una mujer No nací para una mujer Maruga, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!